Héroe se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Menos mal que dentro del mismo taxi me dio tiempo de desarmar la bomba de nuevo. Es muy peligroso llevarla activada. ¿Por qué me miran tanto? Soy el centro de atención de todos los turistas. Pasa sus ojos como al azar sobre su cuerpo y solo ahora se da cuenta de lo que sucede. Caramba, estoy sin camisa. Con el nerviosismo la dejé en el taxi. Si algún policía me ve así, puede revisarme y descubrirme la bomba arriba. Llegaré a una de las tiendas que hay por aquí y me compraré una camisa. Se puede decir que estoy vivo de milagro. Llego más de media hora circulando por aquí entre los turistas. Y sí, no parece que me busquen. Ni hay tampoco muchos policías por aquí. Voy a comprarme una lata de refresco y sentarme un rato en el muro del malecón. Ya después veremos. Estás sentado sobre el muro del malecón habanero, de frente al mar y de espalda las miradas indiscretas de las personas que circulan por la calle. El ambiente tranquilo y el aire saturado del aroma del mar lo envuelven en una sensación agradable como si nada hubiese pasado. El nerviosismo y el temor han desaparecido por completo de su ser. Ya estoy listo para terminar el trabajo. Aún me falta una bomba por poner. Una vez que la ha vaciado, escacha la lata de refresco y al ver que nadie lo mira, la lanza al mar. Acto seguido extrae de la mochila su agenda y busca entre los objetivos señalados por los amigos de Abarca para ver en qué lugar pondrá la próxima bomba. Su dedo corre por encima del nombre de tres de los hoteles y dos casas de espectáculos hasta detenerse en el que le parece más idóneo para realizar la acción. La bodeguita del medio. Sí. Está situada en una calle juega en el medio de un laberinto de calles estrechas e irregulares de La Habana Vieja. Y el restaurante me permitirá una fuga más segura en caso de que lo requiera. Pero lo mejor de todo es que está a menos de 10 cuadras del Hotel Plaza, donde estoy hospedado. Sí. Está decidido. Ese será el lugar. Se levanta del muro y acomoda la mochila a la espalda. Una sonrisa aparece en su boca y hace un gesto con la mano hacia la calle. ¡Ey! ¡Oiga! Te alquilo el bicitaxi. Llévame hasta la calle empedrado. Esto está hielo como siempre. La demora será como de una hora, por lo menos. En ese tiempo podré escoger un lugar donde poner la bomba. A ver, voy a sentarme allí y pedir un mojito para que no me vean sin tomar ni comer nada y no sospechen de mí. Cantinero, cantinero, tráigame un mojito, por favor. El cantinero le hace un gesto afirmativo con la cabeza y mientras lo prepara, Cruz León aprovecha para pasar su vista por las paredes del local. Todas las paredes están rayadas por las firmas de personas que han visitado este lugar. Dicen que el escritor Ernest Hemingway tenía una silla separada en la barra del bar y que salía a todas las madrugadas dando tumbo de la borrachera. Según los que saben sobre este sitio, él fue el primero que rayó la pared y puso su nombre aquí. Luego le siguieron otros y se convirtió en una tradición. Ah, por ahí viene el cantinero. Tenga y que le aproveche. Muchas gracias. Cruz León saca un billete de 10 dólares y le paga al cantinero. Este hace un gesto mecánico con la cabeza y se retira. Automáticamente, él se incorpora y se dirige con el trago hacia las paredes. Voy a simular que leo las firmas que aparecen aquí y buscar un sitio donde poner la bomba. Al ver que algunos lo observan con atención, se detiene como si de veras estuviese interesado en las firmas. Para resaltar su interés, se detiene ante las más importantes y se decide a leerlas en voz alta. Vuelve a dirigir una mirada de reconocimiento entre los presentes y al ver que ahora nadie lo mira, se retira hacia el bar. Aquí hay mucha gente. Si armo esta bomba aquí, mataré al menos a 100 personas. Y yo no puedo hacer eso. Lo mejor que hago es salir de aquí, librarme de este calor y reflexionar sobre qué hacer. Actuaron como Cruz Jorge Luis Osorio, Cantinero Manuel Hernández, musicalización Jailer Cañizares, grabaciones Holguita Hidalgo, efectos de estudio Michelle de la Paz, narrándoles Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi sueño, si llegado el momento no pudiera soñar. Si alejanos amigos, si en tribunas de ideas no puedo dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!